Música ¡Para, para! 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 ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Gracias! 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 Ahí está ¡ rippedo! A continuación ¡No vamos a subir también! ¡No vamos a subir! ¡No vamos a subir! ¡No vamos a subir ahí! ¡Incrito! ¡¿Qué dijo que fue�? ¡Aquí está aquí! ¡No se me han ganado! ¡MY SABE PUDA! ¡Si, se me han ganado! No, no, si la verdad va por ahí, pero que luego vaya a tener cojones a subir, lo dejamos para otro día. No, no, si es la misma, si luego tienes que tirar para arriba. No, 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 vamos a ver. Ahora hay algún tornillo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Espera, yo me he hecho esto Yo me he dado la vuelta Esto es mucha terapia Va por ahí, no Va por ahí Y luego el ganito es hacia arriba Claro, va todo para arriba Luego Es una familia que no se achitan por la tarde, ¿no? Desde aquí te puede secar a lo mejor No, no es que te hay que estirar Si no que Si te vuelvas mucho a lo mejor en volver No, esto luego con la moto de campo Aquí disfrutamos de nada Porque es muy fácil hacer una moto ¡Sergio! Yo creo que abortamos Yo creo que abortamos Yo creo que abortamos Si, tío Luego es que a mi Bajar ya me la suda Pero subir Luego vamos a tener subidas igual de chungas ¿Qué es lo jodido? 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 Como es lo jodido? ¿Qué es lo jodido? ¿Qué es lo jodido? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!